buen día público bello aquí estamos con el primer vídeo del día esperando sea del agrado de cada uno de ustedes en esta oportunidad gente maravillosa no es un vídeo de análisis no es un vídeo de opiniones no es un vídeo hablando de los chismes que suelen pasar en los canales que suelo analizar en esta oportunidad solamente les quise compartir esta pequeña captura videoclip que indica el motivo por el cual sucedió lo que pasó con don rafita ya está confirmado pero en lo personal quise esperar que una fuente directa de información indicará que había pasado y si ya había resultados de captura y efectivamente aquí está la información verídica les comparto la captura de dos páginas de facebook que han compartido la información así que mi gente hermosa ustedes pueden ir poniéndole pausa al vídeo y puedes ir observando el escrito que han dejado en donde indica los motivos por el cual la riña surgió y terminó y terminó en una gran tragedia como les dije el día de anoche no me iba a meter de lleno a hablar cosas que desconocía rotundamente porque como también hay que comprender de que uno no puede tomar las cosas a la ligera tiene uno que primero meditar las cosas analizarlas a profundidad y comprobar si la información es verídica ya que tocar este tipo de temas no es sólo de agarrarlas y ya informó y que pase lo que tenga que pasar no es así porque posiblemente uno con algo errado que uno esté diciendo se convertirá lo que se busca ser algo informativo en desinformación total así que ustedes gente maravillosa decidirán si ir buscar la página oficial y comprobar ustedes mismos la veracidad de lo que yo les estoy compartiendo desde ya les pido mil disculpas si les he faltado el respeto nos vemos en la próxima